Si tuviera que quedarme con algo de Andalucía, sería por supuesto con las personas, con ese carácter risueño y ese ambiente de sociabilidad. Yo por supuesto me quedo también con su gente, con el cariño que desprende, con ese carácter tan alegre y sobre todo con los veranos que he pasado, los recuerdos que tengo aquí en la tierra de mi familia, en Málaga y Sevilla y por supuesto, como he dicho, con su gente. Yo si me tuviese que quedar con algo de Andalucía, me quedaría con el clima, me quedaría con sus playas, con ese calor que desprende Andalucía y bueno, en realidad Andalucía es mucho más que eso. Así que un besito muy fuerte para todos los andaluces y ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!